Un jugador al que siempre convocarías, que siempre tendría que estar en tu equipo. Bueno, pues no lo sé. De los que he tenido, por ejemplo, gente como Nay García, que la gente ve en el campo o no, yo a veces juego, otras veces no, pero que vas con él al final del mundo, porque es un jugador que lo da todo, que cuando uno juega entrena igual, que cuando tiene dolor no se baja del barco. Yo creo que eres de esas personas que merecen muy mucho la pena y que siempre quieres que esté cerca tuya. Si está en el campo o en el campo y si no también, y si hay una trifulca también, ahí te va a defender. Es una persona que merece muy mucho la pena.